Ok, perfecto. Avanzamos entonces. Nuestro primer trofeo. 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 Otro trofeo New Steel Ok, perfecto A ver este y este Perfecto Perfecto Checking for messages Ok Vamos entonces Vamos entonces a ver Que más nos van a dar aquí abajo, verdad Wow, hay muchos acá Welcome to the fight A ver, que titan Feel issue Wow Y estos están de venta O que onda Me parece que están de venta, no Yeah Gracias, brother Perfecto Perfecto Y ahora vamos con el gunsmith Si no me equivoco Estás allá arriba A la izquierda ¿No? Hp 30 de gasoide Double time Double time A la izquierda A la izquierda En el campo En el campo En el campo Nunca se va mejor Por algo Choose a weapon Ok Esta tiene 26 de ataque Esta también Esta también Y esta también Bueno, todas tienen 26 de ataque Ah, full aro Ok, este es a Pulse rifle Vamos a agarrar full aro Vamos a agarrar full aro Y ahora de shipwright Wow, se mira beautiful El juego se mira beautiful Bonito, hermoso Se mira el juego Hello This is a great Perfecto Perfecto Thank you Good bye Go to orbit When you finish In the tower Press El touchpad And then O círculo Para I mean Triángulo Para ir a la orbit Ok, perfecto Vamos a la orbit Entonces Para continuar con el juego Para no aburrirlos ¿Vean?